¿Tienes dudas de COVID? Mándale un WhatsApp. Si ahorita usted que está en su casa, viendo la televisión, le toma una fotografía a este código QR, lo va a llevar a descargar el contacto de Susana a distancia. Y ahí puede empezar a interactuar con este chatbot. Escanea el código QR, escribe hola, pregúntame tus dudas y sobre todo quédate en casa, es lo que dice Susana a distancia. El teléfono también, si lo quieren guardar, es 55 86 33 85 89. Muchísimas gracias.